Jamás olvidaremos la conexión amorosa entre el comandante Chávez en medio del dolor físico que fue sencillamente superado por su espíritu de combate, de resistencia, su espíritu indestructible por llevar amor al pueblo de Venezuela. Y el pueblo venezolano, amor con amor se paga, bueno, desbordó su amor por nuestro comandante. Ahí están las imágenes, el comandante Hugo Chávez, en ese histórico cierre de campaña donde el pueblo venezolano le ratificó antes de su siembra, bueno, aquí estamos Chávez, aquí está tu pueblo, nunca te vamos a abandonar. Y hoy, nueve años más tarde, seguimos con ese espíritu, seguimos con el amor por el comandante Chávez en su senda, en su legado, en su doctrina antiimperialista de defensa de Venezuela. Ayer también recordaba el presidente Nicolás Maduro, 3 de octubre de 1821, donde el Congreso Constituyente de Cúcuta designa a nuestro padre libertador victorioso ya, de la épica y la gloriosa batalla de Carabobo, lo designa presidente de Colombia, el proyecto histórico de la unión de la patria grande. De allí salió nuestro padre libertador a la campaña del sur. Pero Bolívar, victorioso, de la espada de nuestro padre libertador, nació la libertad y la independencia de la hermana República de Colombia. Fue la campaña de Nueva Granada que dio la libertad a Colombia. Y allí, bueno, con esos lazos históricos entre nuestros pueblos, por más que las oligarquías de Colombia, que los gobiernos de turno pretendan boicotear y dar al traste con ese proyecto histórico, en el alma de los pueblos sabemos la dimensión histórica de lo que fue Bolívar para Colombia, para Ecuador, para Perú, para Bolivia, para Venezuela, para la patria grande. Así que con ese impulso histórico, el presidente Nicolás Maduro nos ha pedido anunciarle a la población del Estado Táchira, fronteriza con Colombia, que a partir del día de mañana estaremos dando apertura comercial entre nuestros países. en una frontera, que como bien lo decía, en una extensa frontera, donde los países mantenemos responsabilidad compartida, pero es una responsabilidad diferenciada de lo que supone el resguardo de la frontera por parte de Venezuela y lo que debería ser el resguardo de la frontera por parte del gobierno de Colombia. Allí ustedes saben que existen bandas paramilitares, bandas narcotraficantes, bandas criminales, y bueno, nosotros hemos hecho denuncia de la pretendida filtración en Venezuela de las Tancol. Una situación realmente donde los venezolanos tenemos que estar alerta. Pero a pesar de ello, a pesar de lo que ha significado la violencia planificada contra nuestra patria, siempre el presidente Nicolás Maduro, pensando en nuestro pueblo, pensando en la hermandad y la cooperación entre el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela, ha tomado la decisión de abrir el paso comercial binacional. Son noticias muy importantes. Históricamente, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela ha superado incluso los 7 mil millones de dólares. Bueno, esto es un mensaje muy directo a las fuerzas productivas de Colombia, de Venezuela, a los actores comerciales binacionales, de cómo un intercambio sano, y además allá está el protector del Estado Táchira, nuestro hermano diputado Freddy Bernal, acompañado del comandante de la SODI Táchira, el general de división Ángel Moronta. Está también allí el viceministro de Comercio Exterior, Héctor Silva. Bueno, debe ser, Freddy, un intercambio bioseguro. Recordemos que en Colombia, bueno, hay una variante de interés para la Organización Mundial de la Salud, que es la variante MU. Esta variante ha tenido impacto en estados occidentales de Venezuela. Y este intercambio, Freddy, debe hacerse de forma biosegura. Ya tenemos un mes vacunando en toda esa franja fronteriza, bueno, indistintamente, venezolanos, colombianos, atendiéndolos. Nosotros no hemos hecho ningún tipo de distingo para beneficiar a los más de 6 millones de hermanos colombianos que vinieron a nuestro país huyendo de la guerra. Y aquí son atendidos con las misiones, con las grandes misiones sociales. De igual manera, hace un mes, el presidente Nicolás Maduro dio la instrucción de vacunar en la frontera. No estamos pidiendo de qué país usted pertenece, es originario o no. Vacunar porque tenemos que protegernos entre todos. Lo correcto, como se lo hemos pedido nosotros a la Organización Panamericana de Salud, como gobierno de Venezuela, que tenemos el control de nuestro país, que hemos desplegado un escudo protector, bioprotector de nuestra población, lo correcto es la coordinación entre los gobiernos para atender la pandemia. Dejar de lado la politiquería, dejar de lado, bueno, esa obsesión de intolerancia política e ideológica del gobierno de Iván Duque hacia Venezuela. Y concentrarnos a cuidar la salud y la vida de nuestra población fronteriza. Y hace un mes nosotros empezamos, allí ustedes están viendo las imágenes, empezamos el proceso de vacunación, allí se les da el carnet. Yo le digo al protector del Estado Táchira que en esta apertura comercial binacional, bueno, el intercambio de los camiones debe hacerse el proceso de desinfección de los camiones, de la mercancía. Bueno, las personas que vayan a estar involucradas en este intercambio deben tener su carnet de vacunación. Debe ser una apertura con bioseguridad. Ayer el Presidente le habló al país justamente, nosotros nos preparamos durante el mes de octubre para tener un mes de noviembre y de diciembre flexible. Pero dependerá sobre todo en la región capital de que en este mes de octubre nosotros extrememos las medidas de bioseguridad. Y las medidas son individuales, es la conciencia de nuestro pueblo. El uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, estar en espacios abiertos es muy importante. Y hoy yo quiero recalcar un anuncio que se dio ayer y es que a partir del día de hoy en Venezuela cualquier persona mayor de 18 años de edad que aún no se haya vacunado puede ir a cualquier centro de vacunación, casi 800 puntos de vacunación a nivel nacional sin previa cita. Es llegar y decir me quiero vacunar y será vacunado. Ya estamos en la fase 4 del plan de inmunización de Venezuela. Camino ya a cumplir el 70% de inmunidad. Bueno, todos y todas debemos vacunarnos. Y ese anuncio es muy importante. Mayores de 18 años que no se han vacunado pueden ir sin previa cita a vacunarse. Y así nosotros en Unión Nacional seguiremos avanzando en el combate para el control de la pandemia de la COVID-19. Bueno, yo quería que me pusieran en pantalla, por favor, al protector del Estado Táchira, diputado Freddy Bernal, porque este anuncio es muy relevante para la vida comercial y económica de estos pueblos fronterizos, el sector empresarial, comercial de Colombia con quien ya nuestro protector ha tenido contacto. Y también los sectores productivos del lado de Venezuela, bueno, tienen que ver que esta ha sido una medida. Estábamos cerrados desde el 2019. ¿Por qué estábamos cerrados desde febrero del 2019? Bueno, porque el gobierno Donald Trump, en conjunción con gobiernos del cartel de Lima, que ahora es el cartel Pandora, tomaron la terrible, nefasta decisión violatoria del derecho internacional público de pretender socavar la integridad territorial de Venezuela y nuestra soberanía, cuando pretendían por la fuerza ingresar a nuestro país. Ya se demostró al mundo que no se trataba de ayuda humanitaria. Allá fue a parar Pompeo, Elliot Abram, Piñera, se fueron todos a la frontera, Freddy, para tratar de violar nuestra sagrada soberanía e integridad territorial. Bueno, pasando página, aquí nos encontramos hoy dando apertura comercial binacional para que a través del puente Francisco Paula Santander empiecen a ingresar gandolas con productos de Venezuela a Colombia, de Colombia a Venezuela, un intercambio bioseguro y también algunos pasarán por el puente Simón Bolívar. Bueno, quiero dar el pase al diputado Freddy Bernal. Adelante, protector. Ok, Bernal, adelante, protector. Presidenta, aquí estamos, en el puente Simón Bolívar, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bernal, ¿cómo está? jefe de la red y con el general jefe de la SODI, con el viceministro de Economía, Héctor Silva, pero además también nos acompaña la Autoridad Única de Salud, la Autoridad Única de Educación, y los alcaldes de la Absolación, efectivamente, vicepresidenta, usted lo ha explicado. La instrucción del presidente Nicolás Maduro de remover los contenedores que desde hace años, por las razones ya expuestas por usted, estaban en los diversos puentes internacionales. Eso va a permitir el comienzo de lo que hemos denominado la apertura comercial, gradual y biosegura de la frontera con Colombia. Es importante señalar a la vicepresidenta que efectivamente por instrucciones suyas ya se comenzó el proceso de vacunación hace un mes y hemos vacunado hasta este momento el 44% de la población. Por ejemplo, poblaciones como Delicias, Boquegrita y Guarumito están 100% vacunadas y estamos en 44% en las poblaciones de San Antonio y Ureña. Estamos vacunando sin ninguna discriminación tanto a ciudadanos colombianos como a ciudadanos venezolanos. Pero hay además algo que ya estaba también en pleno desarrollo, que es el pase de los niños y niñas que viven en San Antonio, Ureña y Boquegrita y estudian en Puerto Santander, en Villa Rosario y en Cúcuta. Son 4.600 niños en dos turnos. Unos pasan a las 6 y media de la mañana y otros pasan aproximadamente a la 1 de la tarde. Esta actitud vicepresidenta era un anhelo de toda la zona de frontera, tanto del norte de Santander como del estado de Táchira y va a iniciar a millones de seres humanos porque la frontera es una frontera viva, dinámica, comercial, humana. Y el crecimiento y el impulso, como usted lo acaba de decir, del aparato industrial, económico, comercial de Táchira depende de una bisagra de conexión con Colombia. Aquí hemos estado conversando con el ministro Héctor Silva y por instrucciones suyas vamos a realizar un encuentro de empresarios de Venezuela y de Colombia aquí en San Cristóbal para mostrarle primero nuestra capacidad de exportación, de importación y por supuesto las ventajas de lo que sería la zona económica. Pero mostrando que somos dos pueblos hermanos, que no nos vamos a dejar perturbar por nada ni por nadie. Y que a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas con el gobierno de Colombia, estamos por encima garantizando la unidad de los pueblos, la solidaridad de los pueblos y fundamentalmente atendiendo a la necesidad del pueblo tanto del norte de Santander como del Táchira, que por supuesto por estas acciones injerencistas había afectado duramente a la economía. Así que vicepresidenta, le podemos decir que esto es fiesta. Hoy es una fiesta para el Estado Táchira, pero también una fiesta para el norte de Santander. Ahorita mientras yo le estoy conversando, del lado de Colombia están cientos de periodistas internacionales esperando esta noticia, porque era una noticia esperada, anhelada por los empresarios. Yo lo había conversado en múltiples oportunidades y le había expresado al empresariado venezolano, a los industriales, a los comerciantes, a los inversionistas, a los emprendedores, que efectivamente el presidente Nicolás Maduro tenía, tiene y está reafirmando hoy toda la voluntad política de apoyo al empresariado nacional, al comercio nacional, a los productores agrícolas y pecuarios. Pero era necesario avanzar en una serie de pasos, especialmente, como usted lo ha señalado, para nosotros es fundamental el corredor bioseguro, que está avanzando en las diversas poblaciones. Y efectivamente, en este momento, tenemos nosotros puestos de vacunación en los cinco municipios de frontera. Y seguiremos vacunando hasta garantizar que efectivamente esto sea una frontera biosegura. Bueno, vicepresidenta, ya se removió hace rato dos de los contenedores. Falta un contenedor. Voy a proceder a dar la orden, vicepresidenta, de remover el último contenedor en el puente internacional Simón Bolívar, para luego proceder y avanzar en los trámites de carácter administrativo con las autoridades colombianas y con el empresariado colombiano, para que se proceda a hacer viable la apertura comercial. Proceda usted adelante, vicepresidenta. Bueno, gracias, Freddy. Yo espero que el mensaje llegue muy claro al pueblo de Colombia. Que escuchen también las autoridades del gobierno de Iván Duque, los anhelos, los deseos, las aspiraciones de los sectores económicos de Colombia, que quieren la normalidad entre nuestros países, que se acabe con la intolerancia y el odio político hacia Venezuela. Bueno, que se deje ya de conspirar desde ese país para atentar y agredir la estabilidad venezolana. Así que, Freddy, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, demos apertura biosegura al comercio binacional, desde el estado Táchira, en la frontera con Colombia, y sepamos nosotros, sepa nuestro pueblo, que el presidente Nicolás Maduro tiene un mensaje muy claro hacia los sectores productivos del país. Que el bloqueo criminal, económico, financiero y comercial, diseñado por mentes perversas en el gobierno de los Estados Unidos, para agredir la economía venezolana, que nada nos detenga, que nada nos detenga. Venezuela, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro este año, va a tener, va a expresar crecimiento, como lo estamos viendo. Pero eso ha sido gracias a la Unión Nacional. Y allí también ha tenido participación el sector productivo privado. Aquí hay un mensaje muy claro a los productores, a nuestros campesinos, a todos los agentes productivos y económicos de Venezuela. En Unión Nacional avancemos para hacer de nuestra Venezuela lo que está destinada a ser. Una Venezuela potencia, por las grandes extensiones, por las grandes reservas y potencialidades que tiene nuestro país en petróleo, en gas, minerales, en biodiversidad, en agua, en turismo. Bueno, ¿de qué? ¿Qué no tiene Venezuela? Que nosotros no necesitemos para convertirla en una gran potencia, en una nación potencia. Y el presidente Nicolás Maduro ha extendido su mano a los agentes económicos, a los sectores económicos, públicos, privados, con la agenda económica bolivariana, con los 17 motores productivos para llevar a Venezuela por la senda del desarrollo, la felicidad y la garantía de esperanza y futuro para nuestro pueblo. Así que, bueno, felicitaciones y a trabajar con todos los mecanismos de coordinación perfecta en el ámbito de la bioseguridad para hacer esta apertura comercial binacional, biosegura y efectiva para nuestros pueblos. Muchísimas gracias y a vencer. Y a mi vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, quien da importante información de carácter nacional e internacional. Se anota una victoria soberana a la diplomacia bolivariana de paz que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Mañana, a partir de este 5 de octubre, se da entonces lo que será esta apertura binacional de la frontera comercial entre Táchira y el norte de Santander con todas las medidas de bioseguridad. También se ha establecido un corredor para favorecer a los estudiantes que cursan en estos municipios fronterizos. Igualmente, también se ha favorecido todo lo que es este comercio binacional y se da también todo lo que será esta vacunación masiva en todos los municipios fronterizos de ambas naciones. Es la diplomacia bolivariana de paz que se pone de manifiesto con este resumen. Devolvemos el contacto al estudio. Adelante.